el año 2000 fue la primera vez que gané campeonato españa que fue una alegría muy fuerte estuve todavía viviendo en inglaterra este fue el año además en que tenía mi ranking mejor del fe en que estuve entre los 100 mejores jinetes en el mundo en el curso completo de equitación y la verdad es que fue fue un buen año año 2000 fue un buen año con mi caballo con sargent pepper que fue mi primer caballo y luego mi queridísimo a ryan que fue el caballo que me dio todo porque el primer caballo internacional que tienes si es un caballo bondadoso que te que te perdona las fallos y las faltas de conocimiento ese es el caballo que te hace ser internacional luego sargent pepper fue el caballo con quien conseguí los mejores resultados deportivos pero el caballo que me puso ahí fue a rayán y ese caballo fue un caballo creado en españa un maimorne por sangre inglés un caballo un poquito difícil de carácter pero fue un caballo valiente como pocos caballos que he tenido en toda mi carrera deportiva y además de ser una estudia de concurso completo desde cuándo te dedicas a la alimentación equina al cien por cien pues mira empecé en 1998 ya empezando horse one y ya cien por cien en 1999 en donde es una manera de estar entre el mundo de caballo como un profesional y luego montando en serio y ese es pues creo que es una manera de dedicar a las caballos que yo los quiero muchísimo y tengo muchísimo amor a este deporte francamente y por eso sigues compitiendo y por eso bueno sigo compitiendo porque es muy fácil hablar en el bar pero es menos fácil decir que haces cosas pero luego sales a competir y cuando los resultados no te acompañan entonces esto es para mantener que si le digo en el bar más o menos es cierto muchísimas felicidades ocio caballo por sus 20 años que 20 años son muchos